... ... ... ... ... ... ... Y ay amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me quitas el teléfono? Tiene harto el tono de mensaje que anda, te lo voy a poner en silencio ... ... Ahora sí, tenés, échate a la voz ... ... ... ... ... ... ... Amor, ¿te gusta ese mujerón? No, ¿cómo crees amor? Vos sos la única en mi vida No voy a conocer yo a mi novio Espérame aquí Muchacha Amor, vení ¿Qué pasó? Mirala bien, ahora sí te gusta Sí amor, está bonita Pero por favor no me termines No me caches ni Mi amor, te vamos a hacer algo mejor ¿Qué pasó amor? Hoy se va mi novia de vacaciones Y vuelve en un mes La verdad amor, ya quiero verte mi vida Dale amor, yo te aviso Cuando se vaya para que te venga José, ¿con quién estás hablando? Aló Amiga Hoy te toca polvorón con mi novio, ¿verdad? Sí, claro que sí amiga Voy a aprovecharlo mientras vos te vas de vacaciones Y yo también Y yo también Ah bueno amiga, me lo cuidan bien Y me le dan mucho amor mientras no estoy Sí Bueno vaya amiga Me tratan bien a mi amiga, ok No quiero escuchar que decepcionaste a ninguna Cuando venga te voy a presentar a otra que quiere agarrar con vos I'll carry you home Tonight Yo conozco ese amor Ahora moreno ¿Qué estás haciendo? Amor, no es lo que parece Te lo juro Te lo juro, no es lo que parece Sos caballo Te he dicho una y mil veces que te cuides Cuando traigas tu amiguita a la casa Aquí te dejo para que sigas Amor Y otro por si las monjas Adiós De verdad sí sería Si las mujeres no fueran celosas